Hola, ¿cómo estás? Hola, Marimelda Cardona de MarimeldaCardona.com ¡Mujeres! ¡Mujeres al poder! ¡Bravo, mujeres! Solo para las mujeres Solamente para las mujeres No más Los hombres ya no me hablan Los hombres no me dicen ni hola Ni me dicen nada Entonces me voy a dedicar a hablarle únicamente a las mujeres Y sabes a quién especialmente A las que somos amas de casa Mujer, ama de casa ¿Te sientes valorada? Cuéntame Lupita si te sientes valorada El valor de la mujer De eso vamos a hablar Lupita Martínez hoy ¿Cómo te parece? Andaba en la calle Estaba en la calle Y dije ¿Sabes qué? No voy a tener excusas No voy a tener excusas Para hacer lo que tengo que hacer A las 11 y 11 Porque con todo lo que se me está presentando Ya como que a veces digo Dios mío ¿En dónde voy a hacer el video? ¿Desde qué lugar del mundo? Bueno A ver No estoy en mi hábitat Estoy Con muchas cosas que hacer Entre otras cosas Pero Sí quería Que habláramos hoy de algo Que me parece que es muy importante Y es A ver Es que acabo de llegar Hola Tony Salude a Lupita Dígale hola ¿Cómo estás? Hola Tan lindo ese Tony Te saludo Lupita ¿Sí viste cómo te saludo? Bueno Ya llegué Aquí a mi casa A ver ¿Qué tema? Hola Eh Por fin Jesús López Mencía Yo ya estaba triste Que los hombres no me saludaban Pero bueno Vea Lupita Sí Dios Enfoquémonos en nosotras las mujeres Y los hombres llegarán Por arte de magia Nos convertiremos en un imán Mujeres ¿Se quieren convertir en un imán? Para atraer Recuerda La lengua Es la antena del corazón Y nosotras las mujeres Somos especializadas En ella Así que nosotras las mujeres Tenemos mucho poder Nosotras las mujeres Tenemos el corazón Para 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 valorarlo Eh A ver Imagínense A ver Que es que andaba Andaba En la calle Esta ama de casa Esa ama de casa Eh Mamá Ay Dios mío La pregunta Lupita Que yo les estaba haciendo A las mujeres Especialmente Es Yo soy ama de casa Y a veces Tenemos un problema Las amas de casa Y es que A veces No nos sentimos valoradas Déjenme Que estoy haciendo Tuve que salir A la A la carrera Porque tengo una emergencia En la casa Que tengo Que tengo Aquí cerquita Entonces Que es lo que pasa Que Soy ama de casa Y tengo el trabajo De una ama de casa Que es cocinar Arreglar la casa Eh Lavar No tengo muchacha Del servicio Ni quiero conseguir Muchacha del servicio ¿Por qué? Porque yo Quiero asumir El rol De ama de casa Pero adicional Soy una mujer Que tiene que Ecerse cargo En lo personal Me siento valorada Me encanta apoyar El proyecto de vida De cada uno De mis hijos Y de mi esposo Lo que me gusta Es que se vea Como Al Vea como Si fuera mi obligación No es mi obligación Exactamente Lupita ¿Qué es lo que pasa? Que Nosotras las mujeres Que somos Amas de casa Porque lo elegimos De igual manera Yo también elegí Ser ama de casa Yo elegí Es más Hace 15 años Decidí Que yo no iba a trabajar En una corporación ¿Por qué? Porque Porque Dije ¿Sabes? Voy a A dedicarme Déjenme un segundito Que Me hicieron una llamada Y tuve que salir A la carrera A la carrera Tuve que salir Entonces Yo decidí Hace 15 años Ser la mamá De Santiago Yo decidí Hace 15 años Salirme de trabajar De una corporación Y dedicarme A ser La mamá De Santiago Yo decidí Hace 15 años Salirme de trabajar Y ser La esposa De mi esposo Y decidí Tener un hogar Entonces Me gusta Lo que dices Lupita Apoyar A mi esposo Y apoyar A mi hijo Pero ¿Qué es lo que pasa? Que El autoestima La mujer La mujer En la casa Maneja Un grado De estrés Más alto Que el hombre En la calle Y la mujer Lastimosamente Nos volvemos Más gordas Nos descuidamos Como mujeres Y entonces El hombre No le interesa Su cuerpo Pero si le interesa El money Entonces Nosotras Nos descuidamos Nos desvalorizamos Perdemos El autoestima Y creemos Que es una obligación El trabajo De ser ama De casa Y fuera de eso Tenemos que traer Dinero a la casa ¿Algunas de ustedes Tienen que traer Dinero a la casa? A pesar de que Es ama de casa O las mantienen Como unas reinas Y no tienen que tocar Un peso Yo tampoco Tengo ayuda doméstica Exacta Somos muchas En casa Y en misión Es que todos No hagamos cargo Una parte Era Ese es mi sueño No realizado Bravo Tocamos el tema Chóqueme esos cinco Lupita Que vamos Vamos bien Entonces Vamos muy bien Resulta Que Resulta Que No Yo me miré En el espejo Y me dije Oh my god Miren que es que yo Tengo espejos Por todas partes Miren Este es un espejo Si o no Y aquí atrás Tengo otro espejo Miren otro espejo Allá Si me ven Me encantan Los espejos Me encantan Los espejos Porque los espejos Hacen que yo me vea Tal cual Y me gusta mirarme Me encanta Arreglarme Y mira Me encanta mirarme Y mirarme Y decirme Ok Me gusta la marimelda Que veo allá ¿Cómo les parece esta marimelda? Me gusta marimelda Volteo acá atrás Y veo otra marimelda Amo Profundamente Los espejos Amo Los espejos Y cuando yo me miro Y no me gusta Hay algo en mí Que no Está funcionando Bien El hecho Yo no tengo espejos Lupita Mucho cuidado Que no quieres ver en ti ¿Qué te estás negando Lupita? Los espejos ¿Qué te dicen los espejos? ¿Qué te estás Vuelviendo vieja? Es que Ay no María Imelda No me insulte Yo amo los espejos Porque el espejo Cuando me miro por detrás Y no me gusta Me está diciendo algo Cuando me miro de frente Así A ver Yo me tengo que mirar Y arreglar Antes del evento Si me gusta lo que veo Me gusta lo que veo Entonces Voy a traer Pero si no me gusta lo que veo Ojo Ojo niñas ¿Cómo está su casa? ¿Le gusta lo que ve? ¿Está arreglada? ¿La cama está tendida? ¿Cómo tienes la cama? Ay miren el perro Tony vamos para allí Que vamos a hacer el evento allí Venga vamos Vamos Esto es lo que yo hago Todos los días Antes del evento Lo que pasa es que hoy Tuve una urgencia Ya sé Ya Ya saqué los trapitos al sol Tan linda Bueno vean Ya me vine para acá Tony Este es mi perro Bello y hermoso Se los presento Mi casa todavía no está organizada Y hoy voy a hacer un trabajo De ama de casa Hola Marimelita Te extraño mucho Sí Porque sí Hoy tuve que salir Al banco Tuve que salir Porque tengo un problema Con una casa Que se dañó la calefacción Y aquí hay que correrle a las casas Entonces soy ama de casa Pero adicional Tengo que hacerme cargo De las cosas Que me tengo que hacer cargo Entonces La casa Quedó así De esta manera ¿Qué es lo que pasa Con las amas de casa? Tenemos mucho estrés Nos tenemos que hacer cargo De la casa Nos tenemos que hacer cargo De los hijos Nos tenemos que hacer cargo De las cosas Pero también Tenemos que pensar En el dinero Que necesitamos Y que necesitamos generar Pero adicional Como nos estresamos tanto El cuerpo se nos va deteriorando Y nos vamos poniendo gordas Y no nos gustan los espejos No nos gustan los espejos Porque no nos gusta vernos Y cómo vamos a ganar autoestima Y cómo vamos a perder peso Si el trabajo que hacemos Como ama de casa No está valorizado A una puta le pagan A la cama A la ama de casa No le pagan Maribel ¿Qué está diciendo? Exactamente Es una tarea De 24 horas Pero si es puta A la puta le pagan 100 dólares Y no estoy hablando mal De las putas Es más Me gusta Porque es un trabajo valorado Ay Maribel ¿Y usted qué está diciendo? Se está enloqueciendo Sí De una vez Quitémonos los calzones De una vez Mostremos lo que es Entonces Claro Las amas de casa Nos ponemos gordas Nos ponemos viejas Nos estresamos Nos acabamos Nos enfermamos Nos desvalorizamos Y también tenemos Que hacer trabajos Para traer dinero A la casa Y eso nos hace Que nos pongamos Más gordas Y menos querernos Parecer A las de afuera Porque yo no quiero Parecerme A ninguna de afuera ¿Te acuerdas Jenny Que habíamos hablado de eso? Una vez hablamos de eso Ese es el tema Que quiero trabajar En el próximo reto ¿Cómo les parece El tema Del próximo reto? Cuéntenme Qué pena con ustedes Pero Decidí Hacer este trabajo De esta manera Esto es lo que hay Tienen hijos Vea este Santiago Dejo la camisa acá Véala Y esa chaqueta No sé de quién es Pero hay que recoger Porque si no recogemos El desorden Y enseguida Llega el marido Y dice ¿Y qué hizo todo el día? Yo no veo nada Pero saben Qué me dijo mi hijo Que yo coloqué Mujeres Amas de casa Ustedes se valoran Y sabe qué me dijo Mi hijo Mami te valoro Profundamente No necesariamente Por eso digo Que mi sueño Es que cada un Integrante de la familia Se haga cargo Por eso es que te digo Lupita Que nosotras Las amas de casa Las mujeres Que queremos Hacer dinero También Y que queremos Tener una independencia Económica Y que queremos Tener una independencia Mental Porque yo no quiero Repetir la misma Historia de mi mamá Que no Que vivió una vida No sé No No Ay mi papá Está por ahí No le diga nada Tengo que hablar Tengo que hablar De mi papá Y se habló De mi papá Aquí vamos A sacar Muchos trapitos Al sol Que mi papá No escuche Que los hombres No escuchen Esto va a ser Entre nosotras Las mujeres A los hombres No les vamos A contar Mira mi esposo Mi esposo Que no vea esto Solamente mujeres Bueno Lupita Y míreme el estrés Vea Ayer no tuve tiempo De arreglar esto Porque estuve Con mucho Muchas cosas Que hacer Entonces hoy Eh Qué tal Si me acompañan Por eso digo Que mi sueño Bueno A ver Vamos a Vamos por parte Yo voy a dejar El celular acá Y voy a Hacer Trabajos De La ama De casa Empresaria Que Barre Trapea Sacude Y se traga El polvo Les ha pasado Que les toca Barrer Sacudir Tragase el polvo Mover Mover La colita Ir a sacar Dinero Para pagar Los servicios Pero usted Es ama De casa Pero usted Si tiene que Traer también Dinero a la casa Ok ¿Quién se identifica Conmigo? Yo Jenny ¿Dónde estás? ¿Dónde está Esa niña Perdida En el laberinto Del pasado? ¿Qué se hizo Esa niña? Entonces ¿Qué me estresa? Yo Eso Eso Mujeres ¿Qué me estresa? Entonces hoy vamos a hacer Un ejercicio Hoy vamos a hacer Un ejercicio Práctico ¿Quieren que sigamos Así yo Desde el celular O quieren que yo Lo haga desde la tableta? ¿Cómo quieren? ¿O seguimos normal? Y dejamos de ser Tan perfeccionistas Ustedes me dicen ¿Qué quieren? ¿Que cambien el celular? ¿O seguimos así como estamos? Ok Entonces Vamos a hacer lo siguiente Vamos para Está bien así Ah bueno Listo Entonces voy a Voy a trabajar así Listo Voy a poner el celular acá Porque voy a hacer una tarea Que voy a hacer Delante de ustedes No Yo estoy bien así Lupita No estoy bien así Solamente quería Preguntarles Cómo ustedes querían Ok El Ahí me disculpan Soy perfeccionistas Lo sabían ¿Cierto? Listo Entonces voy a aprender A conocerme Soy perfeccionista Y para mí Las cosas deben de estar En el momento correcto En el lugar correcto Porque si no ¿Qué me da? Me da estrés Entonces ¿Qué vamos a aprender? Vamos a aprender A reconocer Mis Cosas que me estresan ¿Ya tienen la lista? Jenny ¿Tienes la lista en tu mano? Necesito que tengan Una libreta así Bueno No necesito Lo que pasa es que Tenemos que hacer el ejercicio O sea No necesariamente Tienen que tener la libreta Solamente Que es importante Que ustedes tengan La libreta ¿Sí? Muy listo Yo voy a hacer el ejercicio Tengo las cosas que me estresan Listo ¿Qué me estresa? ¿Me estresa tener el desorden En el escritorio? ¿Cómo se voltea esto? ¿Pero por qué? No entiendo Ah Es que es de aquí Es que esto funciona diferente Listo ¿Qué me estresa? Me estresa Que mi escritorio Cuando yo voy a empezar el reto Yo debo de tener todo listo Pero hoy No logré hacerlo Entonces ¿Qué pasa? Que como soy tan exigente Y tan estricta Entonces Quiero que cuando yo abra el video Todo esté perfecto Y hoy no hay nada perfecto Miren cómo está esto ¿Listo? Bueno Entonces ¿Qué pasa? Primero Tengo que darme cuenta Tengo que darme cuenta Mujer Ok Primero Tengo que darme cuenta Que es lo que me estresa Yo estoy igual como tú También creo que soy perfeccionista Pero ya me di cuenta Que no soy la única Que vive en mí Cosas Somos cuatro Y yo quisiera tener todo en lugar Exactamente limpio Pero somos cuatro Exactamente Como convivimos con personas Entonces Make a love day Especial ¿Qué es esto? Ok Como vivimos con hombres Yo vivo con cuatro hombres Con tres hombres El hombre No tiene Digamos La misma forma de pensar Y la manera de ellos ver el mundo Es diferente Al de nosotras las mujeres Entonces Resulta Que Yo María Imelda Tengo un problema Estoy gorda Me abandoné Me miro en el espejo Y no me gusta lo que veo Y resulta que encontré Que la raíz de la gordura Era el estrés ¿Sí? Por eso es importante Que tengas Las cosas Que a ti te estresan Entonces Las cosas Que a mí me estresan Son Las facturas Porque yo Tengo que hacer Pago de facturas Yo soy ama de casa Pero aporto dinero al hogar ¿Quién de ustedes Es ama de casa Y tiene que aportar Dinero en el hogar? ¿O cuál de ustedes Es mantenida por el marido En un cien por ciento? Me levantan la mano Por favor Para yo saber Porque yo tengo Que pagar facturas Esta factura Me toca pagarla a mí Y soy ama de casa Y hago todo En la casa Pero Esta factura Me toca pagarla a mí Ah Gladys Te toca pagar facturas En serio Ah mira Si de pronto Hay una mujer Que no le toque Pagar facturas Me disculpa Me gustaría Estar en su mundo Pero Por ahora Yo ando en el mundo Donde yo Me estreso ¿Qué me estresan? Las facturas ¿Qué me estresan? Las facturas ¿Cuál es el efecto rebote? Esto Es un efecto rebote Yo ya arreglé Yo ya limpié Pero es que no paran De llegar No Piense positivo Piense positivo María Imeida Que lo más seguro Que si usted piensa positivo Le va a caer Plata del cielo Qué mentira Más grande Qué mentira Más grande Por ahora van 334 dólares De Sprint Méanlos ahí Después 256 dólares De Pacey G Mi marido Mi marido no me mantiene Del todo Y no le estoy diciendo Y no le estoy diciendo Nada a mi marido Que conste Solamente Que para unas cosas Ellos mandan Y para otras no Mándan la plata Al bolsillo Yo creo que yo me voy a ganar Yo creo que yo me voy a ganar un problema Con mi marido Estoy tirando duro Pero es una realidad Es una realidad Y entonces no nos miramos En el espejo ¿Saben por qué? Porque no nos queremos dar cuenta De la realidad Porque no queremos Aceptar la realidad Sí También las facturas Correcto Y cuando llegan Llegan todos los días Y eso me estresa Sí María Inelda Pero pues O sea Y entonces Piense positivo Piense positivo Pensamiento positivo No funciona Pensamiento positivo Solo no funciona ¿Qué funciona? Primero tener un espejo Por donde usted quiere Que se voltee Por ejemplo Ya lo vamos a Ya vamos a Hacer esto Necesito estar con ustedes acá Y darme cuenta Santiago Restrepo Abre el correo No, no lo abre ¿Por qué? Porque a él no le da la gana ¿Quién se lo abre? Yo ¿Y por qué María Inelda Usted hace las tareas De su hijo? Ay mira Qué hermosura Miren a mi hijo Tan hermoso Se afilió Para los dientes Si ven que los hijos Se aprenden Si ven que los hijos Se aprenden De las mamás Y si ven que ustedes Mamás Cuando están en la casa Aquí Cuando están en la casa Ustedes pueden hacer Mejor trabajo Con sus hijos Entonces El trabajo De las mamás No es tan malo Miren que los hijos Se aprenden Los hijos aprenden Cuando tienen una mamá Presente Cuando tienen una mamá Que es ama de casa Cuando tienen una mamá Que está ahí Este es el regalo Esto es un regalo Mi hijo sacó Su propio seguro dental Ay I love you Mira Esa fue una buena noticia De tanta cantaleta ¿Sabe qué le digo? Santiago Quiérase Valórese Cuídese Sus dientes Representan lo que usted Es como hombre Si tiene dientes feos Usted tiene la autoestima Por el piso Usted tiene que cuidarse Su ser Hombre Hombre Claro Los hombres Se tienen que querer Se tienen que valorar Pero nosotros Las mujeres Mucho más Hay mucho por hacer Total Ay Mira a mi hijo Ay Qué cosa más hermosa Ay Ahora le voy a dar Un abrazo Si se valora La mujer Claro que se valora Pero nos tenemos que empezar A valorar Nosotras mismas Tenemos que empezar A recobrar El autoestima Y los hombres Por defecto Nosotros seremos Un imán Claro que sí Claro que sí Eso es lo que estamos Aprendiendo Hay mucho por hacer Claro Lupita Demasiado Este es de mi esposo Mi esposo Si es muy responsable Yo voy y le pongo El correo A él allá Santiago Restrepo Hay que abrirle El correo ¿Por qué se lo hago? Porque en este momento Él no tiene Pero miren Qué cosa más hermosa Pidió seguro Ay Yo amo a mi hijo Miren Un muchacho De 20 años Preocupado Por su seguro Por sus dientes Por su físico Por su cuerpo Qué rico Que los hombres Empiecen a querer Pero saben Por qué Porque hay una mamá Presente Las mamás Tenemos que volver Al hogar Estas muchachitas Están enloqueciendo Ya no quieren Ser amas de casa Ya no quieren Hacer nada En la casa Ellas ya quieren Ser hombres Y tampoco es así Me llegó el seguro Del carro Bravo Ok Fíjense La energía Que estoy teniendo En este momento Ya estoy más consciente La estoy haciendo Con ustedes Estoy haciendo Un trabajo De conciencia Mira a mi hijo Le llegó Que regalo Más grande Me llegó El seguro Del carro Si yo tengo El seguro Del carro Y si yo tengo La licencia Del carro Para manejar Me voy a evitar Una multa Me voy a evitar Un problema Me llegó El seguro De la casa Si yo tengo Si me llegó El pago De la casa Quiere decir Que yo tengo Casa Entonces eso está bien Hay que pagar En la casa Me gusta Me llegó Otra factura De la casa Quiere decir Que yo tengo Otra casa Ah chévere Estoy pensando En mi futuro Estoy pensando En mi vejez Porque Si no tengo Dinero Para mi vejez Voy a estar En un viejito En un ancianato Me llegó La factura Para pagar Los servicios Bueno Tengo buen internet Tengo buen servicio Me llegó La factura Para pagar 334 dólares De sprint Ay que bueno Me alegra muchísimo Quiere decir Que tiene celular Ay que bueno María Imeida Delicioso María Imeida Tiene celular Que rico Que cambié Cambié De perspectiva No cambié De marido No cambié De hijo No cambié De casa Cambié La perspectiva Esto Ya mismo Me voy a hacer Cargo De esto Necesito Generar dinero Si Y me voy a enfocar En generar dinero Pero para yo Generar dinero Tengo que Valorar Me Tengo que Valorar Me Y también Tengo que Hacerle cuenta A mi hijo Que esta empleada Del servicio Que está aquí En la casa También necesita Dinero Y que yo Estoy haciendo Un trabajo Y que si yo No estuviera Pregunte Cuánto vale Una muchacha Del servicio Y cuánto vale Una muchacha Que arregle La casa ¿Entiendes? A los hijos También hay que Mostrarles Y hay que decirles ¿Sabe qué Santiago? Yo elegí Ser mamá Pero también Necesito a cambio Una valoración Mía Como ser humano Pero que Él también Sepa Que la mamá Tiene mucho Valor Y hoy Yo puse En el Facebook Puse algo Que decía Mujeres Amas de casa Se sienten Valoradas Y sabe mi hijo Que me dijo Mami Te valoro Mucho A mi me gusta Pagar las facturas Lo que no me gusta Es no tener Dinero Para pagarlas Ok Lupita ¿Quieres que nos Enfoquemos? A ver Usted ¿Qué quieren hacer? Cuéntenme Que el reto Se termina Mañana Hoy es el día Número 44 Y me gustaría Saber ¿Qué enfoque Quieren que yo Le dé A este próximo Reto? Escucho propuestas Lupita Jenny Vamos a seguir Trabajando En el autoestima En la valorización Porque ya Abrimos la puerta Y atravesamos Y atravesamos La primera puerta Y la primera puerta Fue atravesar Esto Esta es la primera puerta Que me estresa Y cuáles son Los pecados Que cometí Miren Esta era yo Cuando Santiago Estaba pequeño Esta era yo Cuando Santiago Estaba pequeño Miren como estaba De gorda Toda la vida He sufrido De gordura Pero ahora Mi hijo Por haber sido Madre Por haber sido Ama de casa Por haber sido Una mujer Que trabaja Desde la casa Tiene un hombre Más responsable No estoy diciendo Que los hijos De las mamás Que trabajan No sean responsables No estoy diciendo eso Pero la mamá Cuando está En la casa Y cuando la mamá Hace el trabajo De mamá Los hijos Tienen unas responsabilidades Diferentes Y los hijos También Son mejores personas Y de eso Yo doy fe Porque mi hijo Como joven Le hace falta Muchas cosas Pero como persona También sé El valor Que ha tenido Mi trabajo Entonces yo también Quiero invitarlas A ustedes Que son amas De casa Que empiecen A valorar Su trabajo Que empiecen A darle valor A la lavada De platos Que le empiecen A darle valor Porque de esa manera Nosotros nos empezamos A valorizar Y También nos toca Hacernos cargo De pagar facturas Miren Estos son mis gastos Aquí hay gastos Que yo como mujer Tengo que asumir Aquí hay gastos Que yo como mujer Tengo que sacar el dinero Me estresa muchísimo No poder pagar Las facturas A término Claro Gladys Porque si no pagan Las facturas ¿Qué pasa? Te cortan los servicios Si no pagan Las facturas ¿Qué pasa? Te cortan los servicios A ver Que es que Estoy en 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 modo de ama De casa Pero una ama De casa Que también Quiere generar dinero Porque si no No haría esto Si no ¿Qué haría? Ah pues Me quedo durmiendo Todo el día O llorando Y renegando Porque Tenemos que aprender A tener el equilibrio Entonces Me pueden escribir Qué tema El tema Del próximo reto Ya mañana Terminamos el reto Cuéntenme Qué aprendieron Del reto Cuéntenme Qué aprendieron Del reto Ya nosotros Terminamos el reto Ya hoy es el día Cuarenta y cuatro Del reto De Cuarenta y cinco Días con María Imelda Trabajamos Cómo perder peso Y ganar autoestima Y trabajamos Las cuatro llaves Del merecimiento Y dentro De las cuatro llaves Del merecimiento Nos dimos cuenta Que estamos gordas Porque pensamos Que somos malas personas Y pensamos Que no nos lo merecemos ¿Por qué? Porque hacemos trabajos De mamás Que no 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 sentimos valores Aprendimos muchas cosas Cuéntame Lupita Bueno Claro que Lupita Siempre me cuenta Me encanta Que Lupita Siempre me 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 cuenta Qué aprendió Cuéntenme Qué aprendieron Porque vamos a seguir Avanzando Dos retos juntas Qué bárbara Y vamos a hacer Quieren hacer El próximo reto Que empezaría En la próxima En dos días Quién se apunta Al próximo reto Qué vamos a trabajar En el próximo reto Quieren saber Qué vamos a trabajar En el próximo reto Vamos Es que míreme Cómo soy ¿Sí ve? Sí ve Gladys Cómo soy De perfeccionista Me tiene que quedar Divino Precioso Gracias Ay qué emoción Gladys ¿Verdad? Jenny Lupita Bravo Ya Somos Cuatro mujeres Bravo Bravo Exactamente Qué necesitamos Para estar En el reto Solamente Necesitamos Estar presentes A las once Y once En qué condiciones En este momento Les voy a prometer Algo Les prometo Chóquenme Esos cinco Les voy a prometer Algo Les voy Voy a prometer Algo Voy a salir A las once Y once Como me agarra En las once Y once Y voy a hacer Una dieta Del estrés ¿Qué les parece Mi promesa? Voy a enseñarles Cómo Voy a gestionar El estrés Oh my God María Imelda Oh my God María Imelda Y cuando esté puta Les voy a decir ¿Sabe qué? Estoy puta Liberal y estrecha Hoy Me enojé Tengo rabia Estoy molesta Y cuando esté contenta Les voy a decir Muchachas Estoy feliz Y cuando Y si me toca Hacer el video Arreglada Lo hago arreglada Y si no me toca Me dan permiso De salir Tal cual es María Imelda Por eso Quiero enfocarlo A las amas De casa No se lo quiero dar Este evento No es para la mujer Que presume Que es empresaria Y que tiene muchacha Del servicio No Este evento Va para la mujer Que es ama De casa Que tiene hijos Que es casada También la divorciada Que tiene que hacerse cargo De la casa Y que también Tiene que poner Dinero en la casa A la que no tenga Que poner un peso De dinero en la casa Tampoco va el evento Y la que sea flaca Y delgada Y bella Y hermosa Y princesa hermosa Que el marido La atienda Y la hace sentir Como una reina Tampoco es para ella Estar puta Es estar enojada Si Si Lupita Estar puta Es estar enojada Esto va para la mujer Mira Discúlpame Discúlpame Que no recibo Llamadas De esa manera Por el Por el messenger Y estoy ocupada En una reunión Me disculpas Muchas gracias No No me gusta Que me interrumpan De esa manera Gracias Ok mamá Perdón Mira Es que son conchudos O sea La gente te llama Sin pedirte permiso No hombre Que respeten Que le parece Bueno Entonces Eh Como vamos Quieren hacerse cargo De su niña Abandonada También Porque al hombre Le digo Que coja Las dos muñecas Que el hombre Me dice Ay no Yo no soy marica Yo soy un hombre Yo soy un varón Yo no tengo Niño interior Ok No me importa Vamos a trabajar Con las mujeres Que les gusta Jugar con muñecas Vamos a trabajar La niña interior Vamos a trabajar Esa niña interior Que quedó perdida En el laberinto Del pasado Vamos a trabajar El estrés Que me estresa Las facturas Que acabé de hacer Ya no me dio estrés Ni me dio estrés Hacer el video ¿Por qué? Porque me estoy Permitiendo Experimentar Y expresarme Tal cual Sin máscaras Esta es mi casa Le gusta No le gusta Whatever No me importa Está siendo grosera Marimelda Sí Sí ¿Qué? Esta soy yo Esta soy yo Sin máscaras Me las voy a quitar Todas Ya me cansé De la máscara De la escritora Profesional Estresada Gorda Gorda Y fea No Esta es Marimelda Esta es Marimelda Marimelda Pero es que tienes que mostrarte perfecta Para poder que te compren tu coach No Ya me cansé Es más No No me interesa Exactamente Ya me dio coraje Que es diferente Porque es una expresión De una emoción Que tengo que expresar Y que cuando yo aprendo A tener inteligencia emocional Y aprendo A expresarme Tal cual Me expreso Soy consciente De lo que estoy diciendo Respiro profundo Y vuelvo a la normalidad Porque expreso Mis emociones Porque no tengo dos caras Una por dentro Que dice Hola ¿Cómo estás? Y otra que está por dentro Así que se estresa Porque todo lo tiene feo Pero solamente Corre el desorden Para que no lo vean Por la cámara ¿Conocen gente así? Que detrás de cámaras Tienen un desorden Y que no muestran solamente Sino una sola cosa Las conocen Estilo televisión Vivimos en un mundo falso Muy falso Miren Todo esto Esto que tengo aquí Son fotos Que estoy Sacando Las fotos Porque Quiero hacer una Las invito A que saquen fotos Ese es un trabajo Que vamos a hacer Por ejemplo Así Fotos de su pasado O saquense una foto Ya Y digan Esta mamá Que yo veo acá Es esta mamá Que hay acá Y saben que Me gusta más esta Pero yo he preparado Mi futuro Mi futuro Esta mujer que hay acá Me gusta más esta Me gusta más esta Igual Y empezamos a trabajar Y empezamos a trabajar Tanto en la autoestima Lo que realmente yo soy Y que entonces Yo tengo que empezar A valorarme Y que yo tengo Las llaves Del merecimiento Y que a mí El dinero Me llega Y que quiero Quitarme Los calores De la menopausia Porque ya tengo Menopausia Ay Maribel A usted no le da pena Decir que tiene menopausia Que le dan calores Si me dan calores Pero saben con que Me los quito con dinero Ay que emoción Que emoción Que emoción Que emoción Y eso que me da Me da más libertad Más libertad De que De ser yo Bueno Cuéntenme Qué aprendieron Hasta hoy Díganme En qué quiere Que nos Enfoquemos En el próximo reto Yo Les voy a decir En lo que yo Voy a trabajar Y si ustedes Quieren adicionar algo Por favor Me lo hacen saber Listo Voy a trabajar En mi niña interior Voy a trabajar En mi niña interior Voy a trabajar En la lista de estrés Y en la lista de pecados Voy a trabajar En valorizar El trabajo Del ama de casa Aquí Valorización Perfecto Entonces Qué tal Miren Eso es de Santiago Y miren Donde lo dejó Qué me toca hacer Recogerlo Sin estar molesta Respiro profundo Gracias a Dios Que tengo un hijo Maravilloso Y hermoso Porque si no Estuviera yo sola Como está mi papá En este momento Que ella vive solito Voy a organizar La cama Esto es para cuando Me da mucho frío Me pongo mi cobija Marimenta Y entonces Usted tiene cama Y oficina Esta cama La puse Porque mi papá Vino Entonces No tenemos Sino Un solo espacio Pero usted Qué Porque no No tiene una oficina Sola Apenas está aprendiendo Bueno Listo Entonces Vamos a trabajar Anote Anote Usted sabe Qué es anote Anote Lupita Tú que eres Buena para escribir ¿Me puedes ayudar? Que es que yo Ahorita no Tengo las manos Enredadas aquí Para que Vamos organizando El tema Vamos a trabajar Primero Las raíces De la gordura El estrés Cómo gestionar El estrés Segundo Vamos a trabajar Vea Que es que a mí Me da La limpiadera Segundo Vamos a trabajar La lista De los pecados ¿Cuáles son los pecados? Mirarte en el espejo Y que no te guste No tener espejos Primera tarea Vamos a Todas Van a tener Un espejo Si no la tienen En el cuarto Pues me hacen el favor Y se consiguen Un espejo Si no les gusta Mirarse en el espejo Pues van a empezar A mirarse en el espejo Necesitamos tener un espejo Por favor Niñas Jóvenes Teenagers Valorización ¿Cómo empiezo? En la valorización Empieza por casa Si yo me miro En el espejo Y no me gusta Lo que veo Estamos mal Entonces Un espejo Pues no No sé si que Tengan tantos espejos Yo tengo espejo Aquí Tengo espejo Acá Listo La cama El sitio Donde viven Mantenerlo organizado Porque si mantenemos Un espacio Desorganizado Nuestro cerebro Reptiliano Odia El desorden No le gusta Y del territorio Es lo más importante Estas fotos Es para organizar Miren otro espejo Acá La chica De los espejos Para que este espejo Este espejo Es para mirarme Las cejas Cuando me estoy maquillando Porque me gusta Verme de cerca Estoy limpiando Estoy limpiando Bueno ¿Qué más vamos a trabajar? Vamos a trabajar La lista De los pecados ¿Cuál es el pecado Más grande Que yo cometo? Mirarme en el espejo Y criticarme Cuando me miro En el espejo Y me critico Estoy pecando Cuando me autocritico Las raíces de la gordura Gestionar el estrés La lista de los pecados Espejos ¡Ay! Es un moya Mi amor I love you so much Valorización Empieza por casa Y en el espejo Exactamente No le vamos a pedir A los hijos Ni a los maridos Que nos valoren Porque ellos No lo van a hacer No le vamos a pedir A nuestro marido Que nos quiera Porque él no nos va a querer No le vamos a pedir A A Al vecino Que se dé cuenta De lo que nosotras valemos Porque nadie nos va a valorar ¿Sabe quién se va a valorar? ¿Quién nos va a valorar? Nosotras Y tú En tu interior Eres un campo magnético Y vamos a empezar a trabajar La valorización Y la valorización Tiene que tener Tiene que tener Con el valor Y el valor Tiene que ver Con generar Partículas de oro En nuestro interior Porque nosotras Somos magnéticas Exactamente Gladys Nadie Nadie nos va a valorar Nadie A mi esposo No le importa Si yo ahorita Hablé con ustedes Una hora Y si hice o no hice Él llega Y él mira Y dice Ah La casa está como siempre Él se dio cuenta De lo que yo hice ahora No Y entonces yo tengo que esperar A que cuando él llegue La casa Me diga Ay como limpio de bonito No Entonces yo que tengo que hacer Empezar a valorarme Este trabajo que estoy haciendo Yo lo elegí ¿Cuánto hace que lo elegiste Marimelda? Hace exactamente 15 años Elegí que yo iba a ser La mamá de Santiago Elegí que no iba a tener Muchacha del servicio Es una mentira Que a nosotros nos venden Y nos dicen Abandone sus hijos Abandone todo Y dedíquese a la empresa Porque lo que se necesita Es calidad de tiempo Yo ya viví esa mentira Miren esta belleza de hombre Ya tiene 22 años Y por el tiempo que él tiene Por 15 años Fui su mamá Y me siento muy orgullosa Y se reciben frutos De ser mamá Si se reciben Cuando eres una mamá Que está pendiente De sus hijos Y cuando valoras El trabajo De la mamá Si 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 Claro que si Bueno ¿Qué más vamos a ver? A ver Yo me voy a sentar Un momentico Para darles el tema De lo que vamos a trabajar Lupita Gracias por escribirme Por ayudarme Voy a sacar mi cuaderno Bueno Entonces Quienes están en el reto Lupita Gladys Jenny Y yo Y yo Ya somos cuatro Y todas las mujeres Que quieran llegar No estamos discriminando a nadie Y a todos los hombres Que quieran llegar Para que se den cuenta De nosotras las mujeres Como nos vamos a empezar Como nos vamos a empezar a querer Como nos vamos a empezar a valorar Desde lo más profundo De nuestro ser Y la lengua Es la antena del corazón La lengua Es la antena del corazón Y vamos a trabajar La lengua Vamos a dejar de ser mujeres Cantalitosas y fastidiosas Esas las vamos a mandar Para la calle Vamos Ay es que Mejor dicho Pongan cuidado Y verá todo lo que vamos a hacer Como atraer el amor Miren una pregunta Que me hizo Alejandra Como atraer el amor Para casarme Y tener hijos Y un hogar Yo Tengo Un hogar Yo Tengo hijos Yo Tengo Todo lo que las muchachas De 28 años Quieren tener Entonces Quien más Que darles Mi experiencia De como ser Una ama de casa Como ser Una mamá Que se hace cargo De sus hijos Para que los hijos No sufran El abandono Vamos a hacer Una reprogramación Neuro Porque tiene que ver Con las neuronas Y vamos a hacer Una reprogramación Cuántica Porque tiene que ver Con el corazón Y la lengua Es la antena Del corazón Y la valorización Tiene que ver Con el valor Que nosotros Que nosotros Nos damos Y tiene que ver Con la energía Del campo Electromagnético O sea Nos vamos a convertir En un imán Eso es lo que vamos a hacer Con la valorización Empieza Por la casa Y en el espejo Exactamente Así es Lupita Bueno Vamos a hacer Una reprogramación De este disco duro De esta mente Que tenemos nosotros Del cableado Y esta reprogramación Se hace En 45 días Menos no Fíjate Lupita Cómo nos hemos reprogramado Lupita Me puedes poner El link De tu libro Acá En este evento Por favor Si eres tan amable Que necesito Darle valor A tu trabajo Que necesito Darle valor A la escritora Que tenemos Nosotras aquí Que son amas De casa Que son escritoras Que son amas De casa Que son empresarias Que son amas De casa Que también Generan dinero Por favor Lupita Si es tan amable Vamos a trabajar De todo lo que tiene que ver Con lo desconocido Que es el miedo Vamos a divertirnos Porque somos unas mujeres Que vamos a Tener diversión Como si fuéramos Unas niñas Vamos a empezarnos A valorar Vamos a empezarnos A amar Vamos a trabajar Lo que es la Deuda La culpa El pecado El estrés Vamos a hacer una lista De cuáles son los pecados Hola Yasmin Bienvenida mamá Estamos trabajando Para las Para las madres Vamos a hacer Una reprogramación Te inscribes En el reto Va a ser Todos los días A las once Y once De la mañana Listo Vamos a trabajar Trabajar la imaginación Vamos a trabajar La creatividad Gracias a la imaginación Y a la creatividad Esta gorda Que es La mamá De Santiago Hoy Esta foto Quiero sacar Una foto De mi hijo Mi hijo Era gordo Y hoy Es un hombre Maravilloso Hermoso Divino Precioso Entonces ¿Vale la pena? Claro que sí Vamos a unirnos Juntas Podemos Exactamente Claro que sí Vamos a trabajar Vamos a vernos Todos los días Yo les prometo Que voy a salir Miren a mi hijo Acá Vean Miren qué cosa Más hermosa A ver Vamos a mirar Miren Vean Miren esta cosa Más hermosa Y miren lo que era Y miren esto Entonces yo pregunto ¿Vale la pena Ser ama de casa? ¿Vale la pena Ser madre? Claro que sí Cuando vemos Cuando vemos A los hijos Y cuando vemos Que nuestros hijos Tienen un cambio Positivo Y cuando vemos Que nuestros Miren esta belleza Ah Cómo yo no me voy A sentir orgullosa Cómo yo no me voy A sentir orgullosa Si yo vi Esta mujer Hace 15 años Y yo dije Yo me voy a dedicar A ser la mamá De este hijo Yo me voy a dedicar A ser una mamá Pero también Voy a ser una empresaria Y voy a ser mamá Y voy a ser empresaria Y yo voy A dedicarme A ser un hogar Y voy a empezar A valorarme Y miren lo que tengo hoy ¿Vale la pena? Claro que sí Vale la pena ¿Y qué hice? Soy escritora Miren Soy profesional ¿Cuántos libros he hecho? Muchos libros Todos estos libros Son míos Entonces ¿Vale la pena? Claro que sí Primero me dedicaba A ser coach Financiera Con programación Neurolingüística La US Trader En la bolsa de valores Que se le cayó El pelo Y se le cayó Hasta lo que no tenía Escrito Y entonces Esta María Imelda Que hablaba De dinero Nuestra misión Empoderar A la gente latina Creando una nueva Conciencia De prosperidad Ayudándonos A ser inversionistas De ellos mismos Para crear riqueza Y un futuro A prueba de crisis Logrando que el dinero Trabaje para ellos Yo todavía Continúo con esta misión Mi misión El hombre Que le hereda Sus hijos Todo su dinero Lo dejará En la ruina Mira Esta es María Imelda Del pasado Pero me gusta más Esta María Imelda De hoy ¿Cuál María Imelda Les gusta más? Esta ¿Cuál María Imelda Les gusta más? Esta A ver Muéstrenme Esta O esta Claro que sí Gladys Vale la pena Marcy Pero miren Miren el hijo Este hombre Se preocupa Por su cuerpo Este hombre Tiene autoestima Este hombre Se valora Este hombre Se respeta Este hombre Se cuida Exactamente Mira Esta mujer Quería ser profesional Pero negaba Ser ama de casa Esta mujer No le gustaba Ser ama de casa Ella decía Invierte en ti Tú eres el mejor Activo Pero era una mujer Que invertía en la bolsa De valores Era una mujer Que estaba Enfocada Única y exclusivamente En el dinero Y todo era dinero Y todo era dinero Y no valoraba A ser ama de casa A ser ama de casa A ser ama de casa Y a escribir Y esta mujer Miren todos los libros Que tiene Pero esta mujer Pero esta mujer Ya está feliz ¿Por qué? Porque está recogiendo Unos frutos Porque esta mujer Ya no tiene necesidad De que la reconozcan Porque esta mujer Ya se reconoció Porque esta mujer Ya no está buscando Reconocimiento de nadie Esta mujer Se reconoce A ella misma Esta mujer Es auténtica Esta mujer Es tal cual Entonces Eso me quiero Cuando nos amamos Sabemos ser felices Y me respeto Y me quiero Es rico Ser ama de casa Ser millonaria Y ser feliz ¡Esa! Y entonces Cuando nos vamos a encontrar Para nos tomarnos un té Y no pedirle dinero Al marido Para que nos dé El viaje Ni permiso Hombres, perdón Hombres, perdón Somos mujeres Que nos valoramos Que nos queremos Que nos amamos Tenemos dinero Y nos vamos de crucero Si ustedes quieren acompañarnos Van Y si no I'm sorry Lo dije Es para poderme ir Es para... Mi esposo no sabe eso Gracias que él no ve estos videos Porque él dice No, es que Maribel da... No Ella como escritora No sé qué será En el mundo Que anda Mentiras que él se ve todo Sí, qué rico Sería maravilloso Claro que lo podemos hacer Claro que lo podemos hacer Bueno Mañana nos vemos Vea, volví deje el desorden Ayúdenme a organizar aquí Era que quería darles Qué tema vamos a trabajar Yo me voy a devolver A mis raíces Y quiero Invitarlas A que invierte en ti Tú eres el mejor activo Este fue mi primer libro Este fue mi primer libro Y fue un libro orientado A dejar de buscar el afuera Y fue un libro orientado A darle valor A darle valor A todo lo que yo hacía Y desde que cambié mi perspectiva Desde que cambié el valor De lo que yo hacía Empecé a traer dinero Empecé a ser un imán Y a convertirme En la mujer que soy hoy Entonces También voy a hablar mucho De invierte en ti Tú eres el mejor activo Vamos a hablar De De Las metas Como mujeres Todo lo que nadie te contó Sobre tus metas Porque Una mujer Sin metas No va a ningún lado Porque la mujer Que soy hoy Fue gracias A que me pude ver En el futuro Por eso digo Somos del futuro Ok Entonces Es importante Que nosotras Como mamás Y como amas de casa También proyectemos El futuro Y tengamos una información Que nos ayude A ser La mujer Que mujer Quieres ser En tu futuro Tengo todas las herramientas Para enseñarles Vamos a inventar El futuro Vamos a ser Unas mujeres bellas Hermosas Divinas Preciosas Y vamos a empezar Activar La imaginación Acompañada De Valorización A ver ¿Qué dice Yasmín? No se me olvidan Las palabras Que me dijiste En ese lugar Concurrido Para nosotras Dos Quiero que seas Profesional Pero amas Sé feliz Ay tan hermosa Gracias Yasmín Tú conociste Una parte Dolorosa De mi vida Pero mira Ya hace un año Que nos conocimos Yasmín Bueno Las dejo Mañana nos vemos Ya tenemos los temas Vamos a trabajar Reprogramación Neuro Neuro Cuántica Vamos a empezar A trabajar La imaginación Acompañada De Valorización Es Si miren Las que tienen Los niños jóvenes Miren Este es un futuro Que rico uno ver Y uno poderse ver Y decir Este era el futuro Que yo quería Este era el futuro Que yo amaba Esta es Y voy a ser Una abuela Bella y hermosa También voy a ser Abuela Todavía no Pero Pero me imagino Y si no soy abuela También Pero Pero bueno Nos vemos mañana No voy a ser abuela Todavía no Pero Pero me imagino Habla hasta por los codos Mariméita Mañana nos vemos Chao Es que me acompañaron Mucho a hacer oficios Chao Que estén bien Mañana nos vemos Listo Chao